esta estampa esta estampa da miedo fuck this shit oh 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 espérate verdad está aquí aquí había cosas espera un segundo pero espera que quiero coger las cosas de ahí se dan por cogidas o que vaya familia y tanto vaya por dios pero dejadlas entrar no las dejéis fuera me he quedado con las ganas de cogerlo todo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuck ya! ¡Fuck ya! ¡Estupendo! Teamwork Y por favor no mures Mierda Segunda forma Mierda 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 Ostras, este final me ha dejado como un poquito rota, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, de verdad, ¿qué ha pasado? Alguien me lo ha explicado. What the fuck? O sea, esto... Espero que tenga una secuela. Estoy en shock. No sé. Supongo que habrá un epílogo, ¿no? Bueno, yo qué sé. Creí que no lo disfrutaría tanto y aún estoy pegada al asiento de lo encantada que estoy con todo. Y en especial con la música y con mi elección de haberlo jugado en francés porque el doblaje ha sido cremita fina. Antes de acabarlo, fuera de cámara, he empezado la segunda partida por el tema de los coleccionables y tal para escucharlo también en inglés. Y con todo el cariño del mundo ya os digo que me quedo con el francés porque se nota más... Más cálido, no sé. Me transmiten más cariño sin desmerecer el doblaje a inglés, pero jugarlo en francés ha sido toda una experiencia para los sentidos. Y es que no hay una sola voz que esté mal interpretada. Y de verdad os digo, ojalá una secuela, en serio. Ojalá a Soho Studio nos traiga de aquí a dos, tres, cinco años otra aventura de este Aplate Day. Y ya sea bien continuando la historia de Amicia y Hugo o bien desde otro prisma porque, joder, cremita fina. O sea... No me jodas, tiene que haber una secuela. Porque ese final abierto... No. No. Hay un capítulo 17, el uno para el otro. Y espero que sea autoconclusivo. Aunque Aplate Day, Innocent... Ese Aplate Day, dos puntos. Innocent significa que Innocent es la primera parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que ya está todo normal! ¡Ay, que ya no hay infección ni nada! Eh, caballero, un hacha. Un hacha para despiezar un cerdito. No parece muy efectiva, ¿eh? ¿Puedes volver a ir a tu casa? ¡Sí! La noche es siempre ahí, pero es limpio. ¡Ah! No puedo creer que las razas sean realmente partidas. ¡Puedo ver que eso dura! ¡Oh! ¡Todo ya no están en las razas! ¡Oh, Amicia! ¡Gracias! ¿Puedes intentar tu ganas de disparar? ¡No, no! ¡Mi soja es la mejor raza! ¡¿Han, Amicia? ¡Bien, vale! ¡Vale! ¡Bien, bien! La regla es así. ¡Vos tenéis seis pies, seis tiros posible! ¡No, no! ¡Vamos más que hasta el más de cero! ¡¿Están listos? ¡Ok! ¡Vamos, Amicia! ¡Ok! Te voy a destrozar el juego, chavado Hugo, Lucas nos atende, no debemos traer demasiado ¡Muy bien! ¡No! Bueno, pues venga, un poquito, un poquito no creo que pase nada ¡Eh, regardez! ¡Oh! ¡El pequeño! ¡Oh! ¡No! ¡No, Peti, no puedes entrar! ¡Más por qué? ¡Porque no puedes entrar! ¡Todo así! ¡Y hay un problema! ¡El problema! ¡Es que un gano y su sœur se encuentran en el barrio! ¡Mas personas importantes! ¡Y aquí no nos gusta mucho! ¡Vas ver! ¡Yo lo veo muy bien! ¡Hugo, venga! ¡Muy bien! ¡Hugo! ¡El pobre! Ojalá hay otro modo de entrar, pero me parece a mí que no ¡Suscríbete! 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 El survival ya lo tiene respecto al asunto de los componentes que estaba ya un poco volviéndome loca Pero aparte de eso, de que me esperaba que fuera más de horror Más que de horror, al principio pues es de lo que me vean como ¡buah! Las ratas, ¿no? Diría que es más de aventura o supervivencia Y la historia pues a mí me ha gustado Recuerdo pues una crítica que se cebó bastante por el tema de las mecánicas Y dejó a un lado de la historia y la verdad es que la historia pinta muy curiosa Y también el hecho de que en determinadas partes tengas que usar a Hugo, ¿no? Como es en el caso del enfrentamiento final Que tienes que... bueno, usas a Hugo entre comillas De manera... De manera pasiva Porque realmente a la que manejas constantemente es esa amicia Pero me ha gustado, por ejemplo... Lo he pasado mal, me han matado mil veces Pero me ha gustado la parte en la que manejas solo a Hugo Creo que es bastante opresiva esa sensación de ¡Dios santo! Que me van a ver, que me van a ver Y que si me ven me devuelven a la celda Y no sé, sería lo lógico, ¿no? Te devuelven al puto principio y tú dices ¡Joder, tío! Pero bueno... En fin, chicos... A mí me ha gustado... No sé a vosotros que os ha aparecido la historia acompañándome Durante la misma... Pero de momento lo vamos a ir dejando aquí Os recuerdo que tengo Paypal, Ko-fi y Patreon para donaciones puntuales Y que toda ayudita siempre es muy bien recibida Para que pueda continuar trayéndoos esta clase de juegos Todos los links los tenéis justo abajo en la descripción En la caja de descripción Y bueno, nada más Solo me queda daros las gracias como de costumbre Por acompañarme en este episodio de Aplated Innocent Que os espero lo compartáis por redes sociales Y tanto, si lo habéis disfrutado como si no Yo os deseo paz y amor Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!